Nos acompaña la doctora Susy Dorado, en este momento la gerente de la Asociación de Surtidores en este instante. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos por favor, por qué esta determinación tan drástica de los dueños de surtidores de entregar sus licencias, devolver sus licencias a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Buen día, perdón. Bueno, buen día. Muchas gracias, Gary, por la entrevista y por la oportunidad de dirigirnos al pueblo de Santa Cruz y a Bolivia entera. Comunicarles de que esta decisión ha sido tomada el día de ayer en Magna Asamblea por los socios de Aso Sur Santa Cruz. Es una respuesta a lo que está queriendo aprobar el gobierno. Esta ley es bastante dura, es bastante fuerte. Está contenida en cuatro artículos que van directamente a las estaciones de servicio. Ya saben ustedes el tema de la expropiación de los surtidores que se encuentran en un radio de los 50 kilómetros de frontera. El tema de la confiscación de surtidores que viene disfrazado con la no emisión de una factura, que por la no emisión de una factura impuestos nacionales clasurará definitivamente, pero la Agencia Nacional de Hidrocarburos intervendrá a la estación de servicio, sacará al propietario de la estación de servicio y pondrá a un administrador de YPFB por un lapso no establecido en la norma. Puede ser un año, dos años, tres años, no lo sabemos. Y en ese lapso el propietario no puede ni siquiera ingresar a su propiedad privada, no tiene derecho a nada porque va a ser administrado por YPFB. Al devolver la licencia, le consulto, para darle una coherencia a esta situación. Al devolver la licencia, es como que precautela su inversión, el dueño del surtidor, porque al no tener licencia, al no funcionar, no se va a poder confiscar. Y sabemos que hay inversiones entre los 300 mil dólares y el millón de dólares dependiendo de la estación, pero mínimamente son 300 mil dólares sin contar el valor del lote y todo aquello. Es decir, ¿está precautelando su inversión, su patrimonio al devolver la licencia? Exactamente. Lo que pasa es que si no hicieran esto, ellos estuvieran en riesgo de perder todo lo que es el patrimonio de su vida, la inversión de su vida, el futuro de su familia, de sus hijos y el cumplimiento de las obligaciones bancarias que tiene, porque muchos han creído en el gobierno, incluso han solicitado créditos, préstamos al banco, para ampliar sus estaciones de servicio a GNV y contribuir con el discurso que habla el presidente del cambio de matriz energética. Sin embargo, en esta ley también se incluye al GNV. No es exclusivo para las estaciones de servicio de líquidos. ¿Y en el tema de la frontera? En el tema de la frontera, ahí se muestra ya otra figura, que es el tema de la expropiación, en el cual son los municipios los que van a estar obligados a expropiar estos surtidores, y posteriormente se lo tendrán que entregar a YPFB, porque es YPFB quien va a administrar los surtidores que están en frontera. Muy bien. Le hago una consulta. ¿Cuánto tarda el proceso de devolución de estas licencias? ¿Y hasta cuándo van a operar los surtidores? Bueno, la decisión ha sido tomada el día de ayer, en Mayma Asamblea, como ya les indicaba. El día de hoy van a estar los propietarios de las estaciones de servicio, dejando sus licencias de nuestras vicinas para que a través de la memoria correspondiente se haga llegar la devolución a la NH. Al momento de hacer la devolución, obviamente ya dejarían de ser regulados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y no podrían seguir operando porque el requisito indispensable para comprar combustibles de YPFB es la licencia de operación. Una consulta más referida a esto. Al devolver las licencias, ¿se quedarían sin distribuidores? El combustible no tendría distribución. ¿Quién asumiría esta distribución y tendría necesariamente yacimientos que buscar la infraestructura con la que cuentan, en este caso, los privados de Asosuro? ¿Ese sería el canal? El canal que vaya a decidir el gobierno, desconozco, pero sí, ellos tienen, me parece que una o dos estaciones de servicio propias. No sé cómo solucionarían este problema. ¿Cuántos estudios hay en el país? 500 estaciones. 500 estaciones. ¿Y en Santa Cruz? 173. 173. Doctora, gracias por acompañarnos. Ha sido muy amable.